Muy buenas a todos chavales, vamos a intentar que ocurra un milagro, que ocurra un milagro y Panzer pueda grabar Puede grabar multiplayer, no se que hago aquí metido en esta casa, no veo ni hostias Vamos a ir para C, para C A ver si nos deja grabar un poquito, hombre, una partida, es que no he podido subir ninguna entre pitos y flautas ¿De dónde me van a salir de aquí? Es que todavía ni me sé los mapas, yo creo que de aquí me tendrían que venir, ¿no? No, no sé No sé de dónde me van a venir Uff, de atrás, pero por lo menos me ha dado tiempo a coger En el polo este rara vez hay actividad, ¿eh? Todo se centra a partir de aquí Ya me empieza a baguear, ¿eh? Vamos a dejar regalito ahí Por los putos pelos Oh no, más Ya no aguanto más, ¿eh? Me ha aguantado a otra En cuanto oigo el... Pirip, pirip, pirip Es que... Es que hay un hijo de puta ahí Vamos a tomar piripiri Yo también sé poner piris piris Joder macho Yo en este juego es así Estoy todo el puto día muriendo Todo el puto día muriendo Porque bueno, me meto en todas las altas Y vienen subnormales Que no les veo ¿Dónde está ese cabrón? Vamos por aquí abajo a ver Si hay un mundo más bonito Wow, qué bonita La florecita rosa esa Vamos a ver si hay alguien en el barco Cómo no Cómo no Vamos a coger los puntos Hostia, lag que no me deja apuntar Que no me deja Tengo mucho lag ahora Joder No podía apuntar Me cago en todo Espera, espera Voy a parar un momento Que se me tranquilice Los FPS Ahora En cuanto baja de 30 Es que ya no se puede hacer nada Y ese Ahí yo no los veo Coño, esos Hostia Son mapas muy grandes Muchas alturas Muy detallados Muchas cosas O sea, es difícil verlos En serio Es difícil verlos El enemigo tiene bravo Ya no vamos en cabeza No vamos en cabeza Vamos por abajo otra vez A ver Si hay menos tráfico por aquí Que siempre sale alguno Voy a tocarla Pero no la voy a coger A ver si traigo la Vamos al barco Quito otra vez Mierda puta En serio tío En serio tío Eh, por aquí hay uno No sé dónde se ha metido No, ahí va Allí va Allí va el cabrón No No sé quién era Joder Puta madre Voy a morir Oh Oh Idiota Me tenía ahí Pero bueno A veces Panzer Saca su sentido De superhéroe Y A ver si no hay mierdas Aquí ahora Y salgo de situaciones Hombre Mi mascotilla Pensabais que os iba a ir Sin verla Vamos Panzer Qué bonito Qué pasa Qué pasa Mira qué majete es Mira qué majete es mi perrito Vamos Venga Panzer Haz lo que duras Oh no Dios Por si se te ocurre Sariet Panzer ¿Quién nos ha disparado? Joder Del puto barco Ha muerto mi perro Perrito Has muerto Perrito Perrito Ven aquí Que te endiño Que te endiño Un regalito Mata uno cuerpo a cuerpo Joder Si ya lo Mira ese Ese Mierda Me la ha quitado Cagón Dice Me están bajando Los FPS Again Pero no pasa nada Chavales Estamos aquí Sufriendo Antecaídas De FPS Y demás ¿Eh? Ha muerto ese Joder No me matéis A todos los que Quiero hacer la misión Del maletín A ver si me da algo Guapo Este me había visto Si no Mira ese A ver O ese ¿Alguno de esos? No Tío Pase Paso Porque es que Los tengo tan a huevo Que No voy a joder La partida Por eso Tengo a Panzer Otra vez Vamos Panzer A bonito Ya ¿Qué pasa chiquitín? Vamos A correr un poco Bueno Vamos por aquí No, no, no Por la espalda No Pero mi perro Le ha matado ¿Eh? ¿Dónde estás Panzer? Que estás vivo Lo sé, lo sé Esperamos aquí a Panzer A ver si viene Eh, bonito Ven aquí Qué bien, eh Tú has salvado, eh Yo no Vamos, vamos Panzer A por él No sé si has muerto No, no Lo ha matado Lo ha matado Ay, mi perrito Qué más pues Me parece que me lo han matado ahora Sí, me lo han matado Bueno, bueno Se ha portado, eh Se ha cargado a dos Están por aquí arriba Están por aquí arriba Me cago en la puta He oído que venía alguien Pero pensaba que era un Joder ¿Eso qué era, tío? 10 FPS Hemos perdido alfa El enemigo tiene alfa Tomamos, bravo Me he metido ahí a lo ¿Eh? A lo que sea Lo que se ponga por el medio Me lo cargaba Pero pensaba que estaban más cerca A ver A ver, a ver, a ver Qué libro, qué libro Los FPS ya están diciendo Que demasiada partida Muy largo Muy largo Guau, chaval Lo que había ahí Todo el ejército De la armada Estaba ahí metido Mira, a este Le vamos a hacer algo El perro, el perro Va a venir a por mí El perro ahora Uf, uf Estamos perdiendo Estamos perdiendo Cuidado con la bomba Si hay aquí una puesta Una de esas Oigo mucha pelea por aquí No sé con quién peleaba Casi conmigo ¿Dónde estoy? Vale, vale Venga Que no veo a nadie Ya por aquí Vamos a ver Se me olvida el salcón este Me parece tan mierda El sistema este Mierda, puta ¿De dónde sales tú? ¿Eres puto dios o qué? Joder Bueno, chicos Pues es lo que hay Pero la voy a subir Sí o sí Porque me da igual Buah Qué hostia me ha dado Ahora tener Venga, que llevo esto En la mano, tío Sal Ay, no ha dado tiempo Bueno, chavales Hemos perdido Me ha dado lagazos Pero he subido una partida Cojones ¿Qué es lo que yo quería? Mira, mira al perrito Pues eso ¿Qué es lo que quería? Subir un puto live 26-15 Bueno, bueno, bueno Si suelo quedar hasta negativo Muy bien Muy guapo el live este Un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente De los siguientes Que no sé ¿Cuándo cojones era? Hasta luego